Esta es la cumbia de diosas Para todas las hermosas Se oye la cumbia preciosa Con besos, caricias y rosas Esta es la cumbia que anhelo Se oye también a mi pueblo Baila con todo deseo Llega también hasta el cielo Esta es la cumbia que envuelve Con el sudor de mi gente Baila la cumbia de diosas Y todo el ritmo te mueve Esta es la cumbia de cielo Se oye con mucho deseo Baila la cumbia preciosa Y con el ritmo de diosas Baila, baila, baila Niña hermosa Baila, baila, baila Vanidosa Baila, baila, baila Orgullosa Baila, baila, baila Como diosa Baila, baila, baila Niña hermosa Baila, baila Baila, baila Vanidosa Baila, baila Baila, baila Orgullosa Baila, baila Baila Como diosa Baila, baila Baila, baila Y esta es la cumbia de diosas, para todas las hermosas Se oye la cumbia preciosa, con besos, caricias y rosas Esta es la cumbia que anhelo, se oye también en mi pueblo Baila con todo el deseo, llega también a este cielo Baila, baila, baila niña hermosa, baila, baila, baila vanidosa Baila, baila, baila orgullosa, baila, baila, baila como diosa Baila, 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 baila